Hola, soy Debe. En este video vamos a ver algunos ejemplos más de óxidos ácidos y su representación en electrónica en la estructura de Lewis. Pero primero quería dejar algunos conceptos sobre esto de los enlaces químicos en la estructura de Lewis. En definitiva, una estructura de Lewis representa un enlace químico. Los electrones representan enlaces. Acá vamos a ver tres ejemplos de enlaces químicos. El primero un enlace simple entre dos hidrógenos. El segundo un enlace doble entre dos oxígenos. Y el tercero un enlace triple entre dos nitrógenos. Bueno, vamos primero con el de los hidrógenos. El hidrógeno tiene un solo electrón en su última, digamos, en su única capa. Tiene una sola capa, la 1S. Y lo va a compartir con otro hidrógeno formando un enlace simple. Bien, esta cruz representa el electrón que aportó el hidrógeno de la derecha y el punto el electrón que aportó el de la izquierda. Entonces, cada hidrógeno, por separado, llegó a su dueto electrónico porque, a diferencia de los otros átomos, el hidrógeno solo requiere llegar a dos electrones en su capa. Bien, entonces, bueno, acá tenemos un enlace simple. Esto, esta se llama fórmula desarrollada. Y acá estamos viendo una ligadura simple, representada por un par electrónico compartido. Un par, porque son dos electrones que comparten. Vamos a encerrarlos en un círculo. A cada uno. Bueno, acá tenemos... Cada hidrógeno encerrado en un círculo. Y en la intersección, los electrones compartidos. El par electrónico compartido que representa el enlace. Recordemos que un enlace es un par electrónico. Este es el concepto fundamental. Bueno, acá tenemos esto de la fórmula desarrollada. Vamos con el oxígeno. El oxígeno tiene seis electrones en su capa más externa. Entonces, necesariamente va a tener que compartir dos para llegar a ocho. Y completar el octeto. Entonces, vamos a empezar a representar por puntos a los electrones del oxígeno de la izquierda. Y por cruces al oxígeno de la derecha. A los electrones de este oxígeno de la derecha. Bueno, acá vemos que se están compartiendo cuatro electrones. O sea, dos pares electrónicos. De modo que cada oxígeno tiene sus ocho electrones. Vamos a rodearlos nuevamente. Vamos a elegir... Bueno, está bien. El círculo que rodea a este oxígeno con sus ocho electrones. Y el otro círculo que rodea a este oxígeno con sus ocho electrones. Y en la intersección quedan los dos pares electrónicos. Los dos pares de electrones que se comparten. Entonces, esto se representa por dos líneas que representarían el enlace doble. A ver si me queda. Ahí estamos. Bueno, esta es la fórmula desarrollada para un enlace doble. Y finalmente, el nitrógeno tiene cinco electrones en su capa más externa. Por lo que para llegar a ocho va a tener que compartir tres electrones. Este es un caso bastante particular. Porque no se suele ver que se compartan tres electrones. De hecho, no lo vamos a ver en ningún óxido. Y no creo que en otro compuesto. Pero, para entender el concepto, es muy bueno. Este enlace es muy fuerte. De hecho, es muy estable la molécula de nitrógeno. Y en la fórmula desarrollada tendríamos tres líneas. Como era de esperarse. Que representan los tres pares electrónicos compartidos. Cada nitrógeno llega a ocho electrones. Bueno, ahí quedó muy lindo. Ahí estamos. Donde la intersección de los círculos representa los electrones compartidos. Muy bien. Esto para aclarar algunos conceptos y la fórmula desarrollada que no la había hecho antes con el dióxido de carbono. Bueno, vamos a hacer el ejemplo del dióxido de azufre. Con respecto a las moléculas anteriores. Que eran gases diatómicos. El oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. Bueno, esa es la razón por la cual siempre en la fórmula se pone el número dos. Porque los gases son más estables estando diatómicos. Digamos que llegan a la configuración electrónica del gas noble más cercano. Que son ocho electrones. Bueno, en este ejemplo ya tenemos la ecuación balanceada del dióxido de azufre. Es el azufre con valencia 4 en este caso. Si hacen la fórmula se van a dar cuenta con valencia 4. Y en la Lewis el azufre tiene seis electrones en su capa más externa. Y el oxígeno también tiene seis. Entonces, acá sería de esta forma. Estos son, vamos a representar por cruce los electrones del azufre. El azufre va a necesitar dos electrones para completar su octeto. Pero si le aportan un electrón, cada oxígeno, solamente uno. El oxígeno, si bien el azufre va a llegar a sus ocho electrones, el oxígeno no llegaría. Entonces, aquí la posibilidad, mejor dicho, lo que hay que hacer es, primero formar un par electrónico mediante una doble ligadura. Compartir dos electrones con uno de los oxígenos, por lo que el azufre ya llegó a sus ocho electrones, los seis, las seis cruces más los dos puntos del oxígeno. Y este oxígeno, con sus seis electrones, recibe, digamos, los electrones del azufre sin aportar ninguno. Este es un concepto importante. El oxígeno no aporta, en este caso, electrones. Simplemente el azufre comparte, digamos, los suyos. Esta unión, un tanto especial, se llama unión covalente coordinada o covalente dativa. Y en la fórmula desarrollada se representa por una flecha que va desde el azufre hacia el oxígeno, en este caso. Que representa que el azufre comparte dos electrones suyos, suyos entre comillas. Como ya había dicho, los electrones son partículas elementales. Pero bueno, los aportó el azufre, podemos decir. Y así quedaría la fórmula desarrollada. Una de los dos pares electrónicos como un enlace doble. Y el par electrónico que comparte, proveniente solo del azufre, los electrones, son compartidos con el oxígeno que no aporta. En este caso, electrones. Y si vemos, todos los átomos llegaron a su octeto. Bueno, se me está acabando el tiempo. En próximos videos vamos a ver más ejemplos de óxidos ácidos con subestructura de Lewis. Que creo que es interesante afianzar un poco estos conceptos.